¡Ay, aquí me dieron algo! A ver... ¡Wow! ¡Ya salieron estas! ¡Wow! ¡Están padres, eh! La verdad es que están padres. Están muy sencillas, pero ¿cuánto cuestan? ¡1.200! ¡Ah! Cerdines. Pensé que costarían 800. Ok, no, así está carita, eh. Pero ok, a ver, vamos a ver la mochila. Los colores no están nada mal, eh. Tiene varios tonos oscuros. Mira, nada mal. ¡Huffs! ¡Oh, my God! ¡No, pa' ver! ¡No, pa' ver! ¡No, pa' ver! ¡No, pues muchas gracias, chete! Vamos a jugar con la nueva skin. Vamos a hacerle su preset. Para todos aquellos en casa, veamos las posibilidades. ¿Con chaleco o sin chaleco? No se ve mal sin chaleco tampoco, eh. Pero creo que está muy simplón, así de por sí. Es como una default. Mínimo tiene que tener el chalequito. El tatuaje... Se me hace un poco raro que solo esté en un brazo. Puede ser sin tatuaje, pero sería aún más default, entonces no. El camuflaje, nada mal que puedas cambiar el patrón. Vamos a hacerle un patrón archetype. Solo tiene tres opciones de customización. No está tan interesante, la verdad. En este tipo de casos, en los que tienes la opción de customizar la skin y no la mochila... Bueno, sí tienes la opción de la mochila también. Pero yo lo que haría es buscar una mochila que siempre he querido usar, pero que nunca he podido. Y adaptar la skin a la mochila. Porque hay muchas muy padres. Esa podría estar interesantita. Esa también podría ser. No se ve mal. Creo que tengo la del Supersonic por ahí. Mira. Esta es una mochila que sí vale mucho la pena. Vale la pena armarle un preset a esa mochila. Chéquense este preset que me voy a armar. Ay, papá. Cuidado. Sí que sí. God damn. Qué buen preset, eh. God damn. Es que esta mochila está increíble. Lástima que no se le modifique la cabeza, si no... Uy, cuidado. Que tenemos preset perfecto. Ok, el lobby. Pues no importa tanto el símbolo. Pero probemos con este militar. Uy. Uy, cuidado. Uy. Pero creo que este está enorme. Pero veamos. Y mira, está bien este skin porque tiene el cabello también amarillo. Sí, no está mal, eh. Qué buen preset. ¿Aprueba la nueva skin? Aprobada. Lo que sí no apruebo es el precio. Y el pico. El pico se veía interesante, eh. Uy, no. Wow, preset perfecto. El problema es que la mochila es carisisisísima. El preset no se basa en la skin, se basa en la mochila. Así es. A lo mejor está un poco intenso el glider. Pero el color, nada mal. La mochila vale lo mismo que el resto del preset. Así es. Es de tienda o de pase... Es de tienda. Es la mochila del Supersonic. Que cuesta 2.000 pavos. Ve nomás. La mochila. Hombre, qué buena mochila. Te marca las kills. Y finalmente algo que le combine bien. Porque los números amarillos siempre son un problema. Así sintió Andy con el Buzz Lightyear. Los zapatos están muy padres. Los guantes están súper padres. Que tengan el colorcito los guantes. Increíble. Se me hace más padre que la de los ladrones. ¿Cuánto costaban esas? 1.200 también. Oh. Y es que la cara es lo único. Lo único que le falta es algo en la cara. Me gusta más la temática. Es más militar que los ladrones. Si no hubiera kills en el HUD, pues estaría épica. Bro. Nadie ve el HUD en los videos. En cambio aquí... No, hombre. Sería el aprendiz de la malla. Ándale. ¿Y esa quién es? Uy, pues te la presento. Te la presento. Cuidado, cuidado. Ve, 4 kills. Pregúntenme cuántas kills tengo. Ah, espera. No es necesario. Porque ahí se ve en la mochila. Lo bueno es que el Supersonic está chido. Y no es una skin pava que solo la comprarías por la mochila. Pues sí. Podrías tener a tu parejita ahí de... Porque no hay... No hay Supersonic o hembra. Esta podría ser la hembra de Supersonic. Qué buena skin. Qué buen preset. No me la container. Tal vez sí me habría gustado ver otras opciones. Pero no está nada mal esta. Uy, Brian. Oh, muchas gracias. ¿Verdad que es? No. No, pavo. Vamos a hacer la versión hombre también. ¿Por qué no? Vamos a cambiar solamente esta por este hombre. Mira. Al hombre no se le ve tan bien. Porque se le ve demasiado grande aquí la espalda alta y los hombros. No está tan mal. Y mira, con el hombre hay otras consideraciones. Porque, bueno, así sería. No, creo que está mejor con el hombre. O sea, esta combinación, digo. Ah, es que si la mochila no le queda tan bien. Sí, nada mal, nada mal.